y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos al segundo vídeo de wild arms nos encontramos buenos aquí en la selección de personaje ya sabéis que como comenté en el primer vídeo una de las características de esta saga de videojuegos a partir de su ambientación así tipo western y tal es el uso de herramientas para darle un puntito de puzzle a las mazmorras que no sea todo simplemente corretear y luchar y tal es que tenemos tres inicios completamente diferentes entre los personajes en el vídeo anterior conocimos a rudy hoy vamos a conocer a este señor bueno ojo ojo no nos confundamos jampan no es el chico rubio de la coleta es la rata la rata habla rudy no habla clásico 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 el protagonista de la historia nunca habla vale pues todos los personajes hablan menos él bueno el templo de memorias espero que no hayas pagado mucho por esta información y el caza tesoro si no sabemos quién es así que conoces este sitio sí claro es un lugar famoso en el vídeo anterior dije que rudy era digamos que de los tres el protagonista más importante de todos por así decirlo y es por el hecho aparte de por algunas cosas que suceden en el juego es porque es el que no habla de acuerdo elegir juego prácticamente en todos dragon quest alundra hay un montón de personas hans por ejemplo en golden sun sin ir más lejos los protagos el protagonista mudo el protagonista que no habla bueno pues aquí todos los de los tres personajes dos hablan y uno no el que no habla ese es rudy bueno centrémonos en este nuevo personaje sí claro es un lugar famoso has malgastado tu dinero aquí ya no queda nada que merezca la pena y el caza tesoros dices calla me da en la nariz que lo hemos encontrado no puedo creer que ya no quede nada aquí no es la primera vez que los caza tesoros visitan estos parajes sólo encontraremos basura vale echémosle un vistazo de todas formas quizá encontremos algunas pistas para obtener el poder todo aquello que viene así con estas dos marquitas con estos dos líneas de 90 grados son palabras importantes en el juego bueno pues vamos pues el campo que es esto no no lo toques déjame hacerlo a ver aquí eres tú el guardia de memorias debes grabar el nombre tú eres el cerebro que se te ocurre es decir el caza tesoros está diciendo al ratón que el que el ratón es el cerebro vale y que ya sabemos que el otro se llama pinky pinky no da igual es un chiste muy malo y muy antiguo ni idea voy a probar con mi nombre y ya podemos llamarlo jack para un nombre tan normal y dándole tanto misterio pues ya tenemos a rudy y a jack vale ya cuéntame código inválido protejo las memorias intruso te lanzaré al fondo del abismo jack van boras maestro del saque rápido el cazador de sueños el caza tesoros su compañero ratón viento ha hampa es curioso y sabio pero también un poco arrogante sin respeto alguno al peligro los caza tesoros buscan por las ruinas tesoros y aventuras jack busca el máximo poder que supere cualquier otro existente prosigue la búsqueda sin cesar es una espada está escondida aquí que es el poder maldita sea que pasada se acabó la exploración larguémonos de aquí ok bueno jack bueno jack 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 bueno como veis lo primero de todo hemos perdido un poco de vitalidad pero porque nos hemos tragado los pinchos y tal también tenemos mp magias y tenemos los objetos que nos han dado anteriormente de acuerdo con con rudy aquí en habilidades podemos ver que tenemos el saque loco de acuerdo lo veremos en combate que es bueno simplemente pues un saque que consume cuatro puntos de magia es un ataque especial obtendremos distintos tipos de saques a lo largo de la fuerza no me acuerdo ahora mismo que conseguíamos con el nivel 25 como con el primer nivel de fuerza no me acuerdo ahora mismo pero bueno y la herramienta de jack es campan básicamente lo que podemos hacer con campanes lo lanzamos con el botón cuadrado y pues se mueve a distancia puede entrar por huecos que nosotros no podemos entrar puede pulsar botones a distancia etcétera 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 las los usos se mueven una en una única dirección bueno siempre vuelve a nosotros así que si lo lanzamos y hacemos así puede pasar por más sitios pero bueno de momento alguien ha dejado una nota la les jajaja me he llevado todo lo de valor obtención vaya cura no vaya cura con con v sino con b de valla del fruto tengo el día tonto con los chistes malos bueno atacar aquí tenemos el saque loco y aquí tenemos acelerador a vale aumentamos con el 25 por ciento con 25 puntos de fuerza lo que conseguimos es una velocidad muy rápida digamos es uno de los personajes más ágiles pero puede ser más ágil todavía gracias al acelerador bueno de momento a hostia limpia teóricamente teóricamente cojones a nivel 1 hace más daño que hace más daño sí 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 a nivel 1 hace más daño que que jack no me cuadro pero hace más daño que jack vacío vacío bueno por ejemplo esto es alguien ha dejado una nota la les sí ni hablar cómo se supone que voy a conseguir el tesoro puedo ayudarte a llegar a los sitios más difíciles apunta y pulsa útiles herramientas tools si no es demasiado pesado lo sobre volar y lo recogeré ante todo soy el ratón viento y tengo velocidad y talento ven sin haberlo deseado me ha salido un pareado obtenemos el sombrero equipamiento por cierto las letras con con tilde o con acento les suena no les caen muy bien es una hoja ártica en la cabeza sombrero ganamos un trin de defensa ah pues estaba equivocado yo creo que era rudy el potente del grupo el que hacía más daño yo creo que es el que hace más daño también tiene contraataque bueno me parece que seguimos explorando la sala a ver este camino de aquí arriba debería de llevarnos que esto ya no me lo conozco el vídeo anterior iba muy seguro de mí mismo pero aquí ya voy un poco más perdido creo que damos la vuelta por aquí en redondo pero además si subimos de nivel con este personaje no pasa nada así antes de salir más arriba bueno Si tocamos el botón se abre la puerta, perfecto, o sea, por ahí está la salida. Así que imagino que todo esto de aquí será simplemente dar la vuelta por dar la vuelta. Ups, qué defensa tiene. Pero bueno, no tiene mucha vitalidad. Ese pildorín, estos tíos daban 4 de experiencia. Los globos estos, en total 10, los dos dan 6. Subimos, daba un montón de pasta, el pildorín. A ver, un montón de pasta ahora mismo, claro. Ok, hemos subido de vitalidad, estamos en 125. Y por aquí es por donde empezamos y efectivamente damos la vuelta en redondo. Parece que hemos perdido agilidad. Tanto, 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 antes cómo funciona nada si nos ponemos encima de los puntos y salen pinchos esto habrá que empujar tampoco pildorín somos más ágiles que pildorín el tema de la agilidad es muy importante en qué orden ataca cada uno de nuestros compañeros en qué orden ataca en cada uno de nuestros enemigos tenerlos controlado en todo momento vale aquí obviamente si intentamos coger ese cofre nos vamos a pinchar nos vamos a hacer daño y llevamos la valla cura por la patilla vale nos hemos equivocado entramos por aquí pulsamos el botón y se nos abre la puerta y Opa, qué te guay. Y sería culpa mía y solo mía, porque tiene un control que no lo he dicho. Tiene un control cojonudísimo el juego, ¿eh? Vale, no me acuerdo si era derecha o izquierda, pero esto de aquí son lanzas, así que... Perdón. La idea es... Hostia, me he llevado más gratuita. Vamos a curarnos. Vale, aquí hay un camino. Por el otro lado no sé lo que habrá. Vale, esto... Esto tiene que ser así, ¿no? Pulsamos un botón. Sí, tiene que ser así. Vale, aquí frenamos. Y esta puerta imagino que será la que hemos abierto. Vale, tenemos punto de guardado. Juraría que no había... No me acuerdo. Bueno, guardamos la partida. Esa es algún enemigo así un poco durillo. Le hacemos un saque rápido. Me parece que los pildorines no... No van a ser duros. Hostia, qué viaje me han pegado, ¿no? Bueno, bueno. Ya que estamos, saque loco. Golpe y podemos confundir al enemigo. Tampoco es que sea súper útil, pero bueno. Ahí va el saque loco. Uy, mira, el saque loco lo podíamos hacer en cualquier momento. Lo que no podíamos hacer era lo de acelerar. Pero bueno, acelerar es acelerar. Ok. Aquí también damos la vuelta. No hay nada, ninguna historia. Alguien ha dejado una nota. Ay, pero ¿qué hacen aquí estos pinchos? Venga, es tú. A correr. Esto habrá que hacerlo rápido. Vaya, hombre, de casualidad. Deberían respetar los puzles. Que no tienen respeto esta gente. Cuando estemos en una zona con un puzzlecillo, aunque sea muy sencillo, que no haya demasiados combates. Y luego en los pasillos, en las zonas más abiertas, que sí. Pero estás aquí calentando la cabeza. Mira, me da el tres. Estás aquí calentando la cabeza y de repente... Cero. Dos botones. Va a hacer aparecer el tercero. Vale, ok. Esto es en línea recta. Vale. Esto intento recordar el jefe que hay aquí. Pero no me viene a la mente. Vale, aquí hay dos cofres, unos guantes y una valla cura. Guantes, defensa y ese PRY que no sé lo que es. ¿Presed, probabilidad de crítico? Vaya, hostia, es que mete el puto esqueleto este de mierda. Ah, también es verdad que dan 30 de experiencia aquí. Puf, si nos queremos guiar a farmear... Madre del amor hermoso. Vale, esto... Bueno, voy a leer la nota. Alguien ha dejado una nota. ¿Cómo narices funcionan estos interruptores? No lo entiendo. Pues yo sé. Nos colocamos en uno. Y dos. Aquí es donde empieza el rollo de la tecnología. Y si aparece Genova de Final Fantasy VII, no nos sorprenderíamos, que el fondo se le parece bastante. No lo toques. Es un... IUL o EUL, o como queráis pronunciarlo. Nunca había visto nada igual. ¿Qué es un EUL? Hace mucho tiempo, vivió aquí una raza alienígena. Una raza avanzada que usaba una tecnología adornada de magia. Estos son los restos de una raza cuyas vidas evolucionaron con las leyes de la naturaleza. Luego, ¿es esto un EUL? No, esto es una imagen holográfica. Esta máquina debe de ser un dispositivo de almacenamiento de EUL. Es que me sale pronunciarlo con una I. Es que no sé exactamente cómo va. Bueno, la información se guarda aquí para retirarla más tarde. Básicamente, donde estamos, que es el templo de la memoria, es como una gran biblioteca, simplemente que no hay libros. No cabe duda de que es un templo de memorias. Vamos, que es como un pendrive gigante. Muy gigante. Espera, EUL me habla directamente a la mente. ¡Guau! ¿Con la cabeza tan dura? Esto sí que es... Esto sí que es tecnología avanzada. No busques a la Olicia. Descansa en su tumba. Su aliento de hielo todo lo arrasa. No busques a la Olicia. Los IUL se han marchado. No busques a la Olicia. Está confinada en la Tierra de Luz. Es el viento de muerte. El latido de la devastación. El fin. No me lo puedo creer. El poder absoluto. Eh, Hanpan. ¿Lo has oído? ¿Dónde está la Tierra de Luz? No estoy seguro. Pero en una lengua antigua, Adelheid significa luz. Quizás esté relacionado. Bueno, pues aquí ya nos nombran el primer punto importante para luego continuar cuando terminemos con los prólogos, que es Adelheid. ¿Quieres ir? No está lejos de aquí. Vale. Adelheid es un reino situado al sudeste de aquí. Bueno, ya os adelanto que aquí sí que volveremos 100% seguro cuando tengamos la contraseña para esta máquina. No, aquí no había ninguna historia. Hay un precio a pagar al alcanzar el poder. Libérate del pasado. ¿Qué te aguarda en el futuro? ¿Busca el hombre la fuerza porque piensa que el poder iluminará el oscuro camino hacia el futuro? No sabe que el poder que ansía encontrar envuelve también su alma. y segundo prólogo completado. Lo dicho, podríamos volver con cualquiera, ya lo dije en el vídeo al final del vídeo anterior, podríamos volver con cualquiera de los dos personajes, llegar hasta Adelheid, ahora que ya lo sabemos, y comprar objetos para la chica que nos falta, que está en la abadía Curan. De momento, igual que antes, lo vamos a dejar aquí. Estos vídeos van a ser un poco ABC, clac, clac, clac. Un vídeo por cada presentación. El primero fue un pelín más largo por el tutorial. Y ya os digo que el tercero de lo que recuerdo es que empezamos en una abadía y luego tenemos que hacer la mazmorra. La forma de entrar en la mazmorra, hay que hablar con gente, hacer salir algunas escenas. No lo recuerdo, sé que era un lío y puede ser que si no lo tengo bastante claro, me cueste un poquito arrancar. En cualquier caso, lo vamos a dejar aquí, como siempre, espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Estoy cortito, 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 no os quejaréis. Espero que os esté gustando esta partida a Wild Arms, aunque prácticamente acabamos de empezar. Así que espero más bien que os guste esta partida a Wild Arms. Y si queréis, ya sabéis, nos vemos en el próximo. Un saludo.